Las denuncias de los pacientes de hemodiálisis del Centro Integral de Ciudadela Montserrat las hicieron en las oficinas de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos. Según ellos se les ha cambiado el medicamento suministrado de eritropoyetina beta por alfa que pondría en riesgo su salud. El retroceso y el cambio es de beta a alfa, eso es lo que pone en peligro la vida de los pacientes. Porque lo dice el doctor Jonathan Hernández que hasta aquí lo ando, los pacientes no pueden ser cambiados a otro tipo de proteína eritropoyética debido a que los anticuerpos pueden reaccionar de forma cruzada. Esto significa que puede dar aplasia pura de células rojas y condenar al paciente a transfusiones de por vida. El procurador adjunto Carlos Urquilla recibió la documentación con las denuncias y aseguró que ya investigan las condiciones en que son atendidos los pacientes para determinar si sus derechos humanos son violentados. Nosotros ya habíamos tomado algunas medidas la semana anterior para requerir al Instituto Salvadoreño del Seguro Social que nos comuniquen y nos trasladen todos los elementos de juicio que han tenido para fundamentar esta decisión. Es decir, no solamente los elementos de carácter económico sino también los elementos técnicos y científicos médicos que le justifican a ellos poder llegar a esta decisión. Pero esta no es la única demanda. Según los pacientes también existe falta de personal, recursos y ambulancia para atender emergencias. Además piden que el doctor César Zapata sea reinstalado en su puesto en el centro integral, quien fue removido a la torre administrativa de la institución el 15 de enero pasado. Con imágenes de Everábalos, este es un reporte de Néstor Hernández. Este paciente no vieron.